qué onda amigos de plan astral cómo están bienvenidos al episodio número 13 yo creo que estrés y si me equivoqué si me equivoco acá abajo van a ver el número hoy no está poli con nosotros pero para compensar eso trajimos de regreso a karina hoy aparte de ser invitada va a fungir como co-conductora cómo estás cari muy bien y tumor bien bien lo más importante es cómo está nuestro invitado especial excelente encantado no sé lo que vine pero mira voy a ser feliz y voy a hablar lo que me pregunto tenemos invitado de lujo el invitado de hoy es cucho pérez cómo estás escucho muy bien y tú mi more gracias por invitarme a tu podcast yo creo que cucho piensa que no preparé este podcast pero lo que él no sabe es que yo estudié periodismo y si la preparé a ok cucho el que el cuchao o el cuchanclas servidor de dónde salen esos apodos pues guay el cuchanclas es porque soy una persona que usa chanclas ya se han fijado desde que llegué desde que me conoces he usado chanclas y ahorita con esos calorcitos siempre rico tener el pie fresco y pues me gusta corro en chanclas uso chanclas si corres en chanclas claro que sí o sea si te inscribes al medio maratón de la ciudad de méxico chanclas chanclas ultramaratón quiero hacer ultramaratón quiero hacer triatlón en chanclas hoy y no lo sé o sea pero nunca has corrido con tenis de correr si me gusta mucho los tenis corro con tenis depende del terreno pero creo que la parte del cuchanclas no sólo es porque es mi nombre sino que es algo que me acomoda y si algo te acomoda úsalo vívelo y pues transmítelo la principal diferencia que sientes tú de correr con chanclas y con tenis una que te ven y te dicen güey ese cabrón corre chanclas y está cabrón puedo decir groserías en tu podcast hasta enseñar a enseñar tus chanclas hasta las chanclas vamos a acabar eso sí eso sí me gusta que digan ah cabrón corre sin chanclas y yo sí güey que no y no te den los pies y yo no no te den los pies entonces es como una parte de regresar a mi pasado decir antes no existían los tenis cómo es que corrían cómo es que hacían ejercicio por ejemplo yo yo hice apenas una carrera que se llama la ruta del pescado de moctezuma a mi primo también la hizo dice que está bien perra ajá está perra bueno no la hice bien porque fue virtual por covid pero noviembre se hace bien pero es una ruta en donde el pescado a moctezuma que fue un emperador azteca le traían en 48 horas el pescado fresco de veracruz entonces se hace la representación de la carrera de correr desde veracruz hasta teotihuacán entonces es como en equipos en relevos pero antes no existían que los nike que los on que los adidas no existían nada eran chanclas y eran de hule no 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 sé si hule no creo porque eso es con petróleo pero pues con cuero entonces la representación de tener como un poquito arraigada tu tu raíz usar chanclas es fregón es delicioso es sentir libertad me acuerdo que la última spartan raíz que hice fue una de 21 kilómetros en la huasteca potosina y ves que siempre hay un podio de las que ganan sí claro en primer lugar estaba un es que no sé cómo se llaman estos un tarahumara y en el segundo y tercero los gringos todos mamados el tarahumara así con sus chanclas todo y los otros güeyes todos este pues con la ropa de última tecnología sí 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 y lo que tú uses de última tecnología la moda no te define quién eres y yo prefiero usar algo que me define quién soy y me defino como una persona libre con los pies en la tierra y entre más cercano a la tierra los tengo con unas chanclas es mejor que tener unos tenis obviamente uso tenis depende del terreno pero las chanclas es libertad y es como no cualquiera corre en chanclas güey también haces hiking no también y también haces en chanclas también todo tengo todo para hacerlo normal como si fuera una persona con cosas nuevas y de tecnología pero güey sentir en chanclas no usarles para qué para qué te pones un calcetín si te vas a mojar el pie pues es más libertad tener tu chanclita se te seca rapidísimo son water proof son buenas son deliciosas y son las que yo uso son inspiradas en tarahumaras aquí chido sí conozco un libro que se llama born to run no es que los bueno justo lo estoy leyendo y habla de un güey que va a buscar una tribu que se me olvidó el nombre ahorita que esos güeyes corren ultra maratones y así no han tenido una lesión en su vida no tienen una dieta especial ni nada y te habla como te va a entender que como luego sobreprotegerte o sobrecompensarte te hace más vulnerable a lesiones o sea que aparentemente te ayudan pero a la larga o sea es como que te acostumbras a la larga te acostumbras y te sientas no que pues que ya sin esas cosas no no las puedes hacer no claro que no y déjame decirte que correr con chanclas te da crecimiento de pantorrillas y fuerza en tobillos que es lo que no te dan los tenis entonces claro que sí tengo unos jamónsazos pero por ejemplo yo yo puedo correr de que 20 kilómetros en mis chanclas o lo que sea y me puede doler la rodilla porque pues fue un esfuerzo pero puede ser un día y con tenis y con cualquier otra cosa si me puede llegar a doler una semana y tengo que ir a esta terapia pero como corres con chanclas fortaleces pantorrillas fortaleces músculos es la pisada natural es a lo que vas pisada natural no es nada asistido nada de ahí siente el colchoncito y te subimos el no sé qué volver a los orígenes sí eso me gusta vibrando alto los pies en la tierra bueno ya me seguí con este tema y normalmente yo siempre inicio con una parte que se llama el contexto para toda la gente que no conozca o haya visto mucho al invitado tú cuéntanos brevemente quién es qué haces yo soy rodolfo pérez me conocen en las redes como cucho pérez escucha anclas escuchao me dedico a hacer vídeos de youtube por gusto porque me gusta conocer cosas nuevas y ponerle un pretexto a lo que quiero conocer si quiero conocer un bar me especializo mucho en alcohol y en deportes como no extremos a lo natural catar sí como si quiero escalar te voy a enseñar cómo se escala como un güey que no es profesional pero que quiere escalar como un profesional y se medio compra el equipo medio intenta si le gusta se queda si no cambia deporte si no voy a entrenar con un profesional del deporte como ya es un olímpico ya es alguien muy profesional en el tema que me diga qué chingas te tienes que poner para llegar a donde esté porque muchos dicen yo soy jugador de fútbol yo soy crossfitero yo soy profesional a ver cabrón si en verdad eres de un profesional vete a poner las chingas que se pone un güey que si tiene un buen reconocimiento a nivel mundial lo que sea y además me gusta mucho el alcohol como lo podrán ver me gusta la salud me gusta mucho catar los orígenes los orígenes de pues de la bebida por ejemplo de dónde nació la margarita de qué bar o qué decidieron hacerla así la margarita tiene una historia o si te estás peleando entre encenada ciudad juárez y puebla que quiénes fueron los que inventaron la margarita pues voy a ir a los tres lugares a decir dime tú por qué eres el que creó la margarita a ver quién es el que la creó a ver quién es man tráeme la margarita esta tráemela a ver dónde está la verdad sí sí entonces decir está chido eh quiero conocer un bar y por qué es famoso ese bar a mí me gustaría empedarme ese bar pero solo es un bar pero qué tal si el nombre del bar o la construcción del bar tiene historia entonces me gusta mucho involucrar historia chupe y que digas o sea por qué estoy tomando ahí qué estoy tomando por ejemplo soy amante de licor entonces también voy a la fábrica de cualquier de tequila de bacardy de ron o sea como darle un fundamento a mis gustos es como no te quiero dar gusto a ti carnal a mi audiencia si te gusta chingón quédate pero es satisfacción personal es como investigar el por él me gusta esto pero por qué me gusta porque me gusta a mí y definir oye pues cabrón por qué te gusta qué chingón que te gustó cucho pero pues cuéntale a la gente por qué te gustó o el deporte ahorita estoy escalando por ejemplo sí sí y pues yo no sabía escalar ni madre entonces veo qué necesitas para escalar a dónde vas a escalar cómo es el ambiente de escalar y si no me gusta voy a dejar las cosas de escalar si voy a andar en bici pues me voy a clavar en la bici en la bici en la bici si me gusta me voy a quedar pero ya me quité esa espinita entonces es como mi forma de a lo que me dedico es quitarme espinitas y compartirlo a la gente y bueno es que cualquier parecido con el fondo del podcast el podcast es mera casualidad pero justo decías que que te quedas ingeniero industrial soy ingeniero industrial en qué momento dices a la chingada voy a crear contenido voy a hacer en qué momento de gasto de hecho no llevo ni un año no llevo ni un año en las redes sociales como ocho meses tu canal de youtube trabajo de investigación eso no y yo sigo trabajando en mi vida real eso me gusta porque tengo oportunidad de trabajar vida real yo tengo una bueno fabrico etiquetas hago sistemas de identificación tengo una agencia de marketing digital eso es de mi vida real sigo trabajando con home office y pandemia te permitió hacer home office en donde sea y decidí con un amigo un querido amigo me dijo güey lánzate a méxico vamos a puedes vivir de redes sociales diviértete te veo frustrado te veo encerrado en tu casa siendo sinceros estábamos todos en casa hasta la madre de no sé de tus papás de tus roomies de quien fuera sales a una realidad a ser feliz pero sigues conservando tu vida real entonces no me da la chingada la ingeniería porque sigo viviendo de eso pero pues en tus ratos libres de estar viendo facebook de ver series o de hacer pendejada y media lo dediqué a hacer ejercicio o a tomar o a grabar entonces es muy divertido decir que mis ratos de ocio los estoy ocupando para algo productivo que me ha resultado para aportar si para aportar que me ha resultado que ojo no me considero un influencer nada que ver yo me considero un güey que hace lo que quiere que genera contenido y que influyo en la gente y que te digo güey va a estar chida esa cuba y no vayas a ese lugar porque te va a poner esta de la regada del lugar o si está chida ve aquí ven aquí o ve el origen porque estás tomando cuba de dónde viene la pinche cuba cabrón no sé de dónde tomas la cuba libre de es que a mí no me gusta el ron no te gusta el ron pero supongo que de cuba de cuba claro de los mineros de la habana entonces ellos pues de ahí se produce el ron llegaron los gringos con su influencia de la cuba las personas que trabajaban en las minas o sea como decir de dónde me he hecho una cuba porque se llama cuba o porque se llama paloma que fíjate que no sé de dónde viene la paloma pero también te puedo decir de dónde viene la margarita y por qué solo he ido al de ciudad juárez y como ya lo dije no sabemos si es de encenada de ciudad juárez o de puebla entonces como buscarle origen a mis gustos bueno tú me no estás contando que estabas en otro podcast pero no llegué a entender si era tuyo si nada más estabas ahí porque ya no lo hiciste porque justo ahorita estás estrenando bueno quiero cerrar con el tema del podcast ok pero porque ese podcast ya no si estabas como ya no el amigo que me ayudó muchísimo a entrar a las redes sociales se llama Luis Luis Villar Luisito Comunica conocido muy famoso y me ayudó a salir al aire como a decir güey conoce este mundo me lanzó la fama por así decirlo me ayudó mucho en vas a estar como padrinar no me padrinó y me dijo vas a estar en unos capitulitos de un podcast que que estoy haciendo ayúdame a arrancarlo y ya después tú solito vas a agarrar tu camino y fue lo que sí literal entonces que agradecido o sea cuánto agradecido por estar con él cuando me dio las puertas de estar con el número uno de méxico de los mejores del mundo me dijo toma la llave y me la regresas en un mes sí órale estate conmigo cojo usted a un podcast conmigo y después vuela güey y creo que me ayudó creo que tengo no no creo estoy seguro que tuve de la mejor escuela de méxico y no o sea no se me dificulta no soy buenísimo no soy hablando chingón no soy fluido pero creo que tengo madera pero te sientes cómodo me siento cómodo y me gusta entonces tener un buen maestro siempre ayuda entonces estuve en un podcast en cortinas saludos mi hermano luis saludos este tocayo comunica es que no saben es que todo el mundo conoce como more o tony pero mi nombre completo es luis antonio luis antonio no aporta nada pero estoy dejando entonces luis antonio more tú crees que si no hubiera existido el coronavirus la pandemia hubieras hecho este movimiento no estaríamos aquí no estaríamos aquí yo estaba muy acostumbrado no a la vida godín porque pues nunca fui godín pero estabas cómodo con la vida que llevaba en la vida de junior que llevaba y pues no tenía que estar tanto en casa como encerrado con mis papás o en mi huevito entonces como que siempre necesitas algo como mucha gente dice pinche coronavirus que la chingada no mames agradecele a las puertas que te abrió mucha gente hizo negocios mucha gente salió de donde estaba salió del hoyo o le iba mal en algo pero ese que le fue tan mal en algo gracias al coronavirus la hizo ser otra cosa nueva que ahorita está viviendo muy bien entonces todo lo que pasa en esta vida te da un beneficio y creo que para mí el beneficio fue abrirme y que la gente me conozca y que o sea si yo tengo una audiencia es gracias a los apadrinajes y la gente que me ayudó pero si siguen ahí es porque también yo pues me supe desenvolver y decir qué soy y qué hacer en mi vida entonces es como agradecer no sí sí antes de la pandemia no creo que hubiera llegado aquí me daba muchísima muchísima pena salir en cámara ahora sí no 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 me cagaba qué pasa chavos usted aquí sin camiseta vamos a correr aquí no sé qué me cagaba estar en cámara o sea yo llegué a en instagram tener algunas campañitas así antes de estar en esta vida y decía pa qué chingados pa qué chingados y ahorita que lo ves no es quiero más campañas quiero más baro güey entonces que a raíz de la pandemia si es que no no sé si más poder pero sí sí influye mucho más la realidad virtual no sé si me explico si lo que pasa en las redes cobra más importancia ahorita que no hay tanta movimiento físicamente en la vez que no sé si me explico tienes que aprovechar muchísimo el canal porque o sea siendo sinceros los que nos ven son niños los que nos ven es gente que está en su celular y qué es esa gente que está en su celular es gente que está encerrada es gente que tiene ocio y acceso o sea entonces como ya llevaron sus clases en línea a qué están acostumbrados a pues termino mis clases que es mi recurso también ven instagram ver youtube ching su madre ya no ven la tele ya no hay tele que el podcast que plan astral o sea entonces lo que tú tienes que buscar es aportar algo diferente que la gente diga cabrón este güey me hace reír o un dato interesante o sea no no cerrarte a la vida real y saber que ahorita todo mundo está clavado en su celular güey o sea yo creo que la pila de tu celular la vida de la pila de tu celular se redujo un 10% a partir de pandemia porque todos estamos ahí clavados me incluyo yo admiro mucho o más bien si admiro a la gente que llegó la pandemia y en vez de ver un impedimento vio una oportunidad digo claro tiene que ser gente con ese con la visión con con oportunidad porque hay gente que aunque que aunque quiera pues no tienen la oportunidad pero si lo tomas como un este herramienta como una oportunidad que chingón como ejemplo tú no estarías aquí no y pues qué chingón que estés aquí hoy con nosotros no te lo agradezco decidido hacer todo eso ya estoy bien pedo güey qué pedo qué rico oye este vi que en tu canal tienes una sección se llama escucharlas la escucharlas sí eso en teoría también podría ser un podcast no porque son pláticas son pláticas tiende a podcast pero no me gustaría hacerlo podcast porque o sea yo estoy haciendo un podcast con cari estamos aquí en otro no es ofensa a nadie porque justamente tengo mi podcast pero no quisiera hacer podcast como un podcast solito un podcast también se me hace algo más como no sé cómo compartir algo con alguien con quien te identificas y la escucharlas era como los invitados que tengo son muy específicos y son una forma de agradecerle a la gente que me ayudó en el proceso además de Luis además de todos los que me han ayudado es como hice una hermandad contigo te quiero agradecer abriéndote mi o sea las puertas de mi canal y y es como no sé güey divertirme y conocer a la gente de una parte diferente porque son famosos o sea tú estás hablando con un famoso por ejemplo estuve hablando con un amigo que se llama eric es famosito es el vocalista de alison me cae muy bien pero lo invité como un amigo no lo invité como el vocalista de es como que fue una forma de agradecer de que gracias al a donde yo llegué ahorita al internet es que hice esas amistades entonces las amistades en las que considero amistades de verdad y no te hablo a mi canal porque eres famoso y que quiero colaborar para subir números no estoy llamándote porque quiero agradecerte y la quiero pasar bien es como un tributo a mi canal que es una temporada nada más no sé si siga pero fue una forma de agradecer a la gente que estuvo en mi camino durante este proceso que estoy llevando actualmente me gustó el nombre aparte el nombre de las escucharlas es que el cuchao tiene bueno cucho tiene una versatilidad impresionante cuchar cuchao cucharlas cuchillo cuchanclas no sé cuchareo también en las noches a veces cuando dios manda bueno un último tema antes de lo último quiero tocar que en tu canal de youtube ok yo que tienes uno dos o tres capítulos con carlos trejo así si es mi carlos trejo como es carlos trejo si o sea no es ofensa pero si tomas en serio carlos trejo o ok ese tema me lo han preguntado muchísimo y con todo gusto te lo respondo carlos trejo se volvió un muy buen amigo mío porque me abrió las puertas de su casa independientemente de lo que diga o lo que haga a mí no me importa porque es amigo mío de la parte real como lo que te lo conociste antes o hace cuando no como lo conociste gracias a un amigo que se llama óscar del valle que es embajador de bacardy que es un muy buen amigo mío que vive en la misma privada que se llama cañitas aquí en méxico me dijo güey es mi vecino lo conozco quieres ir yo por supuesto que quiero ir cabrón quiero conocer a carlos trejo cabrón fui a su casa grabé su casa conocí a su esposa conocí su hogar lo grabé y platicamos de lo que él quiso hablar se abrió conmigo muy bien y posteriormente me dijo güey porque no te lanzas una fiesta que voy a hacer con mis amigos bikers él tiene un motoclub que se llama los cazafantasmas y vienes a disfrutar y yo dije pues güey puedo llegar a grabar me dijo claro que sí cabrón ven a grabar y me ha seguido invitando a grabar cosas ahí con los cazafantasmas pero no tengo moto entonces no le he dado seguimientos a amistad creo que lo debería de hacer pero es un dispositivo para cazar fantasmas así no y eso eso no me lo enseñó porque pues no lo tiene guardado en su casa pero sí podría decirte que no comparto lo que hace porque no creo mucho en fantasmas no creo mucho en religión no creo mucho en ese tipo de cosas pero porque así soy yo pero no es una forma de o sea de decir está mal lo que haces es falso lo que haces porque no me meto y tú meterte y este quitarle credibilidad a la gente que hace lo que hace porque es su trabajo se me hace muy mala onda entonces no no comparto con nadie ese tipo de cosas pero tampoco critico ni digo es una pendejada lo que estás haciendo o sea yo respeto me caes muy bien como persona entonces yo como lo mismo de la escuchar las conozco y grabo con la gente a las personas no al personaje entonces tal vez muchos dirán carlos trejo son farsante jaime mausan es un farsante cómo se llama este güey el de los horóscopos que se acaba de morir a walter mercado walter mercado es un farsante si tiene un documental en netflix muy bueno les mando todo verdad o cómo no puede decir güey walter mercado es un farsante pero porque hablo de horóscopos cabrón sí sí a mí no me gustan los horóscopos y no porque no me gusten te voy a quitar credibilidad entonces yo creo que como así mis cosas del alcohol mis cosas del deporte tienen una credibilidad y hay gente que no le gusta no me sigas no me veas y chinga tu madre entonces y trágate solo es mi amigo sí solo es mi amigo me cae muy bien me trató muy bien pero los fantasmas yo me da culo obviamente me da un chingo de miedo pero mejor no me meto en los temas y digo ay no ni te entiendo cabrón hablemos de vida normal así lo veo yo se me hace una persona interesante carlos muy interesante y muy buena onda me cae muy bien porque es una persona que tiene muy identificado no su personaje sino su esencia amante del jack daniels ama a su mujer y a las motos y a su club de motos lo tiene tan reunido es una hermandad tan padre que una fue una fiesta hermosa digo como sons of anarchy no no vi la serie pero me imagino que es de motos y yo no sabía que era una serie de hecho aquí va a salir el link aquí la descarga no pero muy buena persona o sea un tipazo wey que le abras la puerta la cama o sea que te dejen grabar en tu casa no que me dejen grabar en su casa de la nada sin conocerme wey no mames me caes de huevos o sea si llega a pasar la pelea a dame trejo tu dinero a trejo claro wey yo yo soy de las personas que compró merch de la pelea yo soy de las personas que compró el boleto de la pelea y sigue esperando esa pelea y yo le voy a carlos trejo vamos team carlos trejo yo soy team carlos trejo bueno para cerrar están empezando un podcast que se llama el podcast el podcast un podcast se llama porque el podcast o sea porque tanto el nombre y porque el tanto porque lo hacen y que se puede esperar del podcast bueno la verdad es que no existe un podcast entonces es un buen motivo para empezarlo todavía has escuchado del podcast claro que sí hace como una semana que tuvimos la no pero a lo que me o sea lo que yo quiero decir es todo mundo sabe que es un podcast pero no sabe escribir podcast o pronunciar entonces no saben decirlo bien no saben decirlo entonces a la hora de buscarlo en google es como como pronuncian las cosas que provienen de un término en inglés claro entonces como lo escribes igual que lo pronuncias que es un anglicismo creo que es podcast creo que nos va a ayudar mucho en el tema de embúsquedas que van a decir ok escribir mal podcast pero está podcast que es podcast entonces muy bonito y y es una forma en la que nos identificamos cari y yo en decir el idioma es bueno español tiene muchísimas variantes como el dijiste hiciste fuiste el podcast entonces a eso queremos llegar y con temas vuelvo lo mismo reales cotidianos pero de diferentes tipos diferentes puntos de vista como lo que puede tener una mujer y lo que puede tener un güey como yo mundos distintos mundos separados pero que a lo que a la misma vida nos ha juntado nos ha dicho güey estamos en la misma vida en el mismo contraste porque chocamos porque no chocamos porque nos unimos que es lo que nos unió y que es lo que nos va a llevar a tener una amistad a una plática coherente pues la diferencia de mundos la diferencia de gustos la diferencia de edad porque yo soy un güey que ya tiene 30 años tú cuáles años tienes cumplo 30 el 19 de junio ahí está me quieren felicitar ya tiene 26 entonces güey yo si me considero ya un rucazo güey sin ofenderte sin ofendernos es que ya estamos grandes pero son mundos diferentes pero acuérdate que los 30 son los nuevos 20 tú estás muy lejos de eso y tú no yo todavía soy un adolescente 20 no me expongas bueno chavos pero si las cosas me dio mucho gusto tener a cucho y a cari con nosotros es un placer tenernos aquí pueden regresar cuando ustedes gusten y a ustedes espero que les haya gustado este capítulo nos vemos en el capítulo 14 espero muñacones pues nada más que salud 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 y gracias por invitar y por el apadrenaje carnaval y i i i i i i ¡Gracias!